La Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública tiene 64 proyectos de la Zona Sur dentro del Plan de Inversión para este 2021. Son obras a llevar a cabo en los seis cantones y que tendrían una inversión superior a los 9.490 millones de colones. Si hablamos de inversión de obra, son 213 millones de colones que serán destinados para dos cantones, 71 millones 675 mil colones para corredores y 141 millones de colones para Golfito. Donde hay una alta inversión es en la contratación de diseño, pues la cifra llega hasta los 1.783 millones de colones. Estos son los datos. En el caso de Buenos Aires, 78 millones 726 mil colones, corredores 79 millones 694 mil colones, Cotobrú 144 millones, Golfito 56 millones, Osa 89 millones 678 mil colones y Pérez Celedón 1.443 millones 801 mil colones. Si hablamos ya de diseños como tales, la inversión es de 335 millones 704 mil colones distribuidos así. Buenos Aires 47 millones, corredores 55 millones 508 mil, Cotobrú 107 millones de colones, Golfito 37 millones de colones y Osa 87 millones 816 mil colones. En el caso de obras en análisis son 205 millones de colones. Veamos por cantones. Buenos Aires estamos hablando de 48 millones de colones, Cotobrú 103 millones 907 mil colones, Pérez Celedón 52 millones 848 mil colones. Y la mayoría de los recursos están en obras a concretar, son 6 mil millones 953 mil colones. Veamos los datos por cantones. Buenos Aires 873 millones de colones, Corredores 1.338 millones, Cotobrú 257 millones de colones, Golfito 1.940 millones de colones, Osa 548 millones de colones, y Pérez Celedón 1.895 millones de colones. Este plan de inversión sí es importante considerar que nosotros incluimos el cumplimiento de hitos, dentro del proceso, es un proyecto de infraestructura. Este cumplimiento de hitos es la contratación del diseño, el diseño como tal, la contratación de obra y la confusión de las obras. La directora de la Dirección de Infraestructura del MEP indicó que se hizo una reestructuración en el departamento y se encontraron gran cantidad de proyectos que tenían mucho tiempo, por lo que se está trabajando en actualizar todo. Por ejemplo, uno de los mayores problemas ha sido la contratación de diseños, que las instituciones tienen los recursos, pero no se han llevado a cabo los procesos. Entonces, pues ya hemos tenido unas buenas experiencias, bueno, en este momento, de los 200 proyectos que teníamos al iniciar el 2020, en diseño, ahora por contratar diseño, ya pues un porcentaje bastante alto, en este momento no manejaría el dato exacto, pero un porcentaje bastante alto, ya han decidido la inducción o están en proceso de decidir la inducción. Hemos tenido que actualizar muchos, muchos de los proyectos, porque eran proyectos muy viejos, entonces eso también ha conllevado tiempo, pero pues ya teniendo este análisis y esta actualización de datos, los procesos de inducción cada vez van a ir siendo más rápidos y eso va a liberar ese embudo que se tenía que ver aquí. La funcionaria dijo que es una alta inversión para la zona sur y espera que todas las obras se concreten.